Muy buenas tardes, mi nombre es José Purisaca, director de la Escuela Nacional de Linde Copi, y para mí es un gusto poder dar inicio a esta videoconferencia internacional sobre herramientas tecnológicas y canales digitales para posicionar y proteger tu marca, relación entre nombres de dominio, redes sociales y aplicaciones. Quizás todos nosotros en estas épocas de pandemia hemos de hecho modificado nuestras formas de consumo, hablo como ciudadanos, ¿no? Muchas veces quizás hemos podido, íbamos al supermercado o a los distintos supermercados, lugares de compras de nuestros productos que siempre necesitamos, pero a efectos de quizás poder cuidarnos, algunos de nosotros hemos podido llamar o utilizar quizás el celular para pedir un producto de alimentación, un producto para la casa, de limpieza u otro. Y es que en realidad el mundo va cambiando, ¿no? Y lo que antes veíamos como lo concreto, lo físico, lo que si ves ese producto, lo compras, ahora ha ido poco a poco trasladándose al mundo virtual. Tanto así que tenemos aplicaciones de diferentes tipos, y las aplicaciones por supuesto algunas nos generan más confianza que otras, si algunos productos que adquirimos tienen una mayor confianza y una forma de poder identificarlo, quizás puede ser la marca, ¿no es cierto? Justamente para un evento tan importante como el que vamos a poder disfrutar esta tarde, tengo el gusto de poder presentar a la doctora Adriana Rabe, quien es directora ejecutiva de la empresa Braincom, y al doctor Ronda Gastelo, quien es secretario técnico de la Comisión de Signos Distintivos del Indecop. Sin más, les dejo con ustedes en primer lugar a Ronda. Adelante, Ronda. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Adriana, todos los presentes. Muchísimas gracias por estar acá y darse un tiempo para abordar algunos temas que realmente son importantes, sobre todo en este tiempo. 2020 es un año que todos queremos que acabe ya. Ha sido un año de malas noticias, una tras de otra, y la palabra crisis, en todas sus versiones, ¿verdad? Sanitaria, crisis financiera, crisis económica, política, y un largo etcétera con crisis, se ha convertido junto a esa otra palabra COVID-19 o coronavirus, en la palabra más usada en medios de comunicación, en nuestras conversaciones familiares y sociales, aún en este foro, la palabra crisis está presente siempre. Pero hay quienes sostienen, y lo sostienen no por optimistas, sino por la experiencia, y yo les creo, que la crisis es forjadora y aceleradora de idea de negocios. El reporte de la Fundación Marion Kaufman señala que más de la mitad de las empresas de Fortune 500, de esta revista Fortuna, ¿no?, que publica listas o rankings de las empresas, de las 500 empresas más exitosas de Norteamérica, señala que más de la mitad de esas 500 nacieron en medio de la crisis, o su oferta más importante, surgió durante la crisis. Como ustedes saben, hay una virtud llamada resiliencia, y que es esa capacidad de hacer frente a las adversidades, transformando el dolor, transformando la crisis, más bien en fuerza motora para superarse y para salir fortalecido, ¿no? La crisis, ese entonces, no es una mala palabra, ¿no? Creo que podemos tomarla en el sentido positivo, como capaz de generar una fuerza de motivación, que la verdad de las cosas es que muchas veces no encontramos esa misma fuerza de motivación en los tiempos de abundancia. Este ciclo de conferencias, denominado Propiedad Intelectual Reactiva, MIPE, ¿no?, Reactiva, Micro y Pequeña Empresa, nos trae en medio de todas estas malas noticias una buena noticia. Y es la noticia de que la propiedad intelectual, en medio de pandemia, puede convertirse en una herramienta poderosa para reactivar la economía. De aquellos que perdieron mucho, ¿no?, de aquellos que lo han perdido todo en el plano material, pero que en el plano inmaterial, que es justo donde habita la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual habita en el plano inmaterial, como las marcas, pues en ese plano existe una gran oportunidad de superación, una gran oportunidad de reactivación. La pandemia ha revolucionado el mercado, nos ha llevado de la mano de ese mercado físico y a la fuerza, ¿no?, y de manera vertiginosa al mercado virtual. Si bien es cierto, ya veníamos experimentando la denominada revolución digital y crecíamos en Latinoamérica entre el año 2014 y 2019, el e-commerce crecía de manera importante a una tasa promedio de 20%. Y a eso se le llamaba revolución digital. Pero lo que pasó el año 2020 no tiene precedentes. En el mes de abril, al mes de abril, la tasa de crecimiento, que antes decía era de 20%, llegó al 230%. Por eso hablamos ya no de una revolución digital, sino de una explosión digital. Este crecimiento exponencial del e-commerce ha originado lo que decía José hace unos instantes, y es que ha revolucionado los hábitos de consumo de los consumidores, de nosotros, que antes podríamos tener seguramente alguna experiencia de consumo a nivel online, o de repente no la teníamos, pero que ahora por instinto de supervivencia o por mantener una relación no solamente de consumo, sino social, familiar, hemos incursionado o hemos inmigrado, y con ello nos hemos convertido en inmigrantes digitales, a este escenario online o virtual. El día de hoy nuestra expositora, Adriana Rave, abordará el tema herramientas tecnológicas y digitales para posicionar y proteger tu marca. En este contexto descrito, quisiera trasladarle o empezar con una pregunta para Adriana. En este contexto, Adriana, ¿qué estrategias consideras tú que deben desarrollar los empresarios para una adecuada gestión de sus marcas en el comercio online? Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por asistir a esta sesión donde vamos a hablar precisamente de las estrategias que podemos tener como micro y pequeñas empresas para el desarrollo y correcta gestión de nuestras marcas en el entorno digital. Quisiera hacer un corto comentario respecto a las menciones que estaban realizando tanto José como Ronald respecto a lo que supuso la pandemia en relación a la venta de productos y servicios a través de los canales digitales. Este término que voy a utilizar ya se ha utilizado también, digamos que en otros contextos, pero diríamos que también es aplicable para el tema de comercio. Y estamos hablando de un cambio de paradigma. El 2020 cambió el paradigma de cómo nos desenvolvíamos los empresarios. Antes estábamos en un entorno prácticamente físico y solo algunos que llegaban a tener mayor valentía tal vez o mayor capacidad de visión podíamos enfrentarnos a canales digitales. Hoy es una necesidad o fue una necesidad, así que de ahí la importancia de trabajar entonces lo que vamos a ver en esta sesión que son las herramientas para una correcta gestión de nuestras marcas en el entorno digital. Me voy a permitir en este momento compartir la pantalla para que podamos ver entonces una presentación que hemos preparado. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, perfecto, Adriana. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy respecto a esa pregunta de qué estrategias puede tener un micro o pequeño empresario? Bueno, principalmente vamos a hablar del tema de prevención a través de la creación de marcas para entornos digitales o por lo menos uno de sus canales es la venta a través de internet. Vamos a hablar de su relación con nombres de dominio y aplicaciones o apps. Y finalmente vamos a hacer mención a algunas herramientas de defensa no judiciales de nuestras marcas en el entorno de internet considerando que todavía digamos que es un proceso que está en desarrollo. Vamos a ver más adelante por qué. Bueno, lo primero que quería mencionarles es y ya dije que vamos a hablar de prevención. ¿Por qué vamos a hablar de prevención? Principalmente porque esta sesión se enfoca en las micro y pequeñas empresas y nos vamos a dar cuenta cómo estas organizaciones o estos negocios tienen unas capacidades limitadas. Así que tenemos gran importancia, es de gran importancia para este tipo de empresas e implementar estrategias de prevención y no que lleguemos ya a etapas tal vez que por un descuido o por una incorrecta gestión tengamos que llegar tal vez a unas etapas de reclamación. Entre más prevengamos o entre más medidas preliminares tengamos respecto a nuestras marcas, vamos a tener que invertir menores recursos en lo que tiene que ver con la defensa y protección de nuestra propiedad intelectual. Así que vamos a enfocarnos tal vez en este tema, en esta sesión, a través de buenas prácticas y aspectos claros. Bueno, precisamente pues estamos hablando de marcas, entonces voy a tomarme unos cortos minutos para hablar sobre qué es una marca y su importancia o la importancia de este concepto al momento de tomar esas medidas preventivas. Muy bien, una marca básicamente se compone de un signo que nos permite distinguir productos o servicios en el mercado, como estamos viendo en la pantalla con una imagen muy ilustrativa. Cuando hablamos de este concepto, el objetivo es que podamos tal vez quitarnos esa venda o esa imagen preconcebida que las marcas solo son nombres. No, las marcas son signos y hoy que estamos hablando de un entorno digital y tal vez también estamos hablando de estrategias de neuromarketing, las marcas como signos que superan ese concepto de nombre están tomando mucha fuerza. Así que vamos a introducirnos entonces en este tema. Cuando hablamos de signo, podemos estar hablando de un elemento tradicional o clásico de las marcas como son las palabras. Aquí estamos viendo un ejemplo de una palabra que constituye una marca que tenemos en nuestros países de América Latina tanto en este momento como Perú como Colombia que es RAPI. Cuando mencionamos esta palabra ya sabemos que está asociada a una aplicación móvil para solicitar a hacer pedidos de productos. Entonces vamos a usar o estamos usando en este caso un signo que es una palabra para distinguir un servicio. Ahora bien también las marcas pueden ser logos símbolos y aquí estamos viendo una marca de tecnología que sé que todos conocemos es una marca muy muy reconocida a nivel mundial que consiste en una manzana mordida y estamos hablando de agua. estas marcas si nos vamos a el tema como tal de registro podríamos decir que son marcas tradicionales es decir es un clásico donde siempre siempre casi siempre que estamos desarrollando cuál va a ser la marca de nuestro negocio producto servicio estamos asociándolo a estos tipos de marca no obstante como les estaba mencionando hace un momento este concepto de marca es mucho más amplio y es cualquier signo aquí quisiera mencionarles por ejemplo estamos viendo unos colores esta marca se llama marca de color y es también la protección de un signo que consiste en la protección de unos colores asociados a una forma si yo les preguntara qué marca es miren que no tiene nombre no tiene un logo símbolo solo son los colores yo sé que todos podrían darme la respuesta todavía no la voy a decir voy a continuar con la siguiente para que piense muy bien otro tipo de marca que se puede tener en un entorno digital como un signo que me distingue productos y servicios pueden ser las formas entonces aquí estamos viendo también una forma asociada a la primera marca y estamos viendo también por ejemplo personajes sí entonces las marcas son signos signos como los sonidos como los colores como las formas y no solo los nombres que nos permiten distinguir nuestros productos y servicios en el mercado qué significa distinguir que tienen cierto carácter diferenciable o característica que hace que mi consumidor me elija parece que es un concepto muy sencillo pero nos vamos a dar cuenta cuántos errores cometemos a la hora de crear las marcas y precisamente para un entorno como los canales digitales bueno entonces lo que estamos viendo aquí las marcas de color y marcas por ejemplo de forma son consideradas marcas no tradicionales y la primera que estábamos viendo se refiere a la marca de Instagram miren que no mencioné ningún nombre pero estoy segura que ustedes lo asociaron inmediatamente con el color este tipo de marcas se registran digamos que no tienen ningún problema en ser protegidas y tienen una característica particular diferente a lo que puede ocurrir con los nombres o tal vez con los logos símbolos y es que tienen un margen o un monopolio de protección lo suficientemente amplio para que tengamos una protección mucho más reforzada que lo que ocurre por ejemplo con los nombres entonces la invitación es que a que pensemos que las marcas son mucho más allá de nombres muy bien la segunda característica del signo que estábamos hablando del concepto de marca que decíamos es un signo que distingue pues es la distintividad esa diferenciación se puede valorar o se puede considerar a partir de unos criterios aquí cometemos muchísimos errores a la hora de crear marcas en general no solamente marcas en internet pero ya les voy a mostrar unos ejemplos como es muy particular el tema de marcas en canales digitales que incurren en este tipo de problemas de distintividad bueno básicamente una marca para que sea una marca que realmente diferencie mis productos y servicios y que mi consumidor sepa cuál es el producto o servicio que quiere adquirir que realmente es el mío de mi origen empresarial tiene que ser una marca que no sea genérica que no sea descriptiva que no sea de uso común a veces este criterio es muy difícil de determinar porque el uso común se da en razón al número o el volumen de empresarios que utilizan ese mismo signo o signos muy similares entonces básicamente el uso común muchas veces depende de las búsquedas previas que realicemos no es fácil deducirlo de la naturaleza de la misma marca que estamos eligiendo y finalmente también hay una característica para que mi marca sea distinguible o diferenciable de otras y es que no sea similarmente confundible con otro signo aquí no estoy haciendo referencia solo a marcas registradas porque nosotros en la comunidad andina Perú Ecuador Bolivia y Colombia tenemos una norma que es la decisión 486 que establece que también nuestra marca no puede ser similar a nombres comerciales es decir a nombres o a signos que ya previamente alguien esté usando porque también puede ser una causal para que nos nieguen el registro entonces aquí cuando decimos similarmente confundible no solamente se reduce a las marcas registradas como tal en la oficina sino que eventualmente podrían existir otros signos que tampoco pueden entrar en ese juego o en esa comparación digamos de similitud muy bien entonces estas son las características que tengo que tener en cuenta a la hora de crear una marca independientemente del canal por el cual vaya a comercializar ahora bien quiero ponerles un ejemplo de esto que estamos mencionando con la pandemia pues ha existido tal y como mencionaba Ronald una explosión de los servicios en línea médicos en este caso estamos hablando de la telemedicina o la telesalud y en ese sector particular quisiera llamar la atención con unos ejemplos de marcas que han surgido podemos encontrar cientos de marcas similares conformadas por elementos que pierden gran característica de diferenciación vamos a ver entonces aquí tengo unos ejemplos si mi marca para prestar servicios de telemedicina es decir me voy a conectar con un paciente yo soy una clínica soy un hospital o soy un profesional de la salud independiente por ejemplo un odontólogo y quiero prestar servicios a mis pacientes a través de videoconferencia qué nombre le podría poner o qué marca le podría poner a esa unidad de negocios o a ese negocio como tal entonces hay algunos que han elegido marcas como doctor virtual mi doctor mi doc my doc doctor virtual pero con la abreviatura de doctor y esto no me lo estoy inventando esto tiene muchos problemas como tal a la hora de diferenciarse porque ustedes imagínense que ustedes son los dueños de esa clínica a la cual crearon una unidad de negocio de telemedicina y le pusieron doctor virtual y entonces ustedes le recomiendan a sus pacientes que descarguen la aplicación móvil doctor virtual que tienen en la tienda de IOS y de Android pero resulta que ese paciente va a la tienda y escribe doctor virtual pero le sale con la abreviatura que es la última marca que tenemos en el listado de ejemplo qué pasa en ese caso miren estamos viendo marcas que si tuviesen un elemento gráfico de pronto podrían ser registradas sí porque tienen algún elemento que le genera diferenciación sin embargo son marcas que son altamente confundibles porque utilizan expresiones que son muy débiles son expresiones muy usadas son descriptivas entonces vamos a encontrar que nuestros consumidores se van a confundir entonces quería aclarar esto puede ser que una marca sea registrable pero eso no quita que puedan existir otras marcas que también sean similares y vamos a perder muchísima fuerza en el mercado entonces esto lo tenemos que tener en cuenta ¿cuáles son entonces esas claves? tenemos que intentar usar marcas fantasiosas las marcas fantasiosas digamos que son obviamente desde la propiedad intelectual muy recomendadas porque me van a permitir tener una protección frente a elementos que otra persona no va a poder copiar ni siquiera con elementos parecidos ¿sí? entre más lejos esté la marca del producto o servicio que yo quiero distinguir con esa marca pues será más fuerte si es una marca inventada ¿sí? o una marca de fantasía pues va a tener una protección mayor porque nadie con algo parecido o idéntico va a poder estar en el mercado si yo tengo mi registro mientras que si tengo una marca débil podrían existir marcas incluso con las mismas palabras pero con otro logo u otro elemento gráfico entonces vean cuál es la diferencia y por qué es importante usar este tipo de estrategias a la hora de concebir esa marca también es muy importante apostar por elementos no tradicionales como estábamos mencionando en el caso del neuromarketing tenemos que empezar a pensar cuáles son los elementos además de ese nombre que me podrían dar diferenciación frente a otras marcas que ya existen si tenemos una aplicación móvil cuáles pueden ser los colores cuáles pueden ser cuál puede ser la interfaz cuál puede ser la iconografía que me va a dar diferenciación y si no tengo una aplicación móvil pero tengo una tienda en línea en Instagram también puedo jugar con esos elementos y son perfectamente protegibles y bueno otro digamos aspecto clave muy importante que lo mencionábamos dentro de esa diferenciación que decíamos que es externa y es mi comparación con otros signos tenemos que verificar que no exista una marca previamente que sea similar o idéntica ya lo habíamos mencionado porque si ya existiera no me logro diferenciar o sea si ya existe otra marca que es igual o parecida a la mía en mi sector ojo no necesariamente tiene que ser en el mismo para el mismo producto o servicio puede estar relacionado entonces o puede existir conexidad en ese sentido tengo que también realizar una verificación que no pueda existir digamos que ese riesgo ahora bien ¿cuáles son las buenas prácticas que yo puedo tener para crear una marca digital? esto habla de buenas prácticas en el mundo ideal ¿sí? que es lo que queremos con estos webinars que ustedes tengan muy buenas muy buen conocimiento y competencias para que podamos prevenir futuros problemas y contrario a eso podamos tener marcas que se puedan posicionar que se puedan proteger que sean muy fuertes a nivel de copias es decir que no nos puedan usar elementos que tenemos dentro de nuestras marcas entonces ¿cuáles son esas buenas prácticas que deberíamos tener? primero si estamos hablando de nombres deberíamos tener marcas bueno si estamos hablando de internet necesariamente vamos a combinar nombres y otros elementos como veíamos de Instagram con los colores ¿sí? mencionamos que las marcas no solo es eso pero si hablamos de internet pues necesariamente vamos a tener que usar palabras porque es la forma en que vamos a poder sacar nuestras redes sociales nuestros nombres de dominio entonces ahí tendremos que combinar tal vez varias marcas que se deban registrar entonces a nivel de nombre esas buenas prácticas nos sugieren que deberíamos tener un nombre corto que sea de fácil recordación y que sea sonoro también sin ortografía como les digo este sería el concepto ideal de marca en internet ¿a qué nos referimos cuando decimos que no tengo ortografía? estamos hablando de que idealmente ese nombre que elijamos no debería tener problemas por ejemplo para escribirse con C o con K con Z o con S porque ahí puede ser que nuestro cliente o nuestro consumidor al digitar la marca tenga problemas o confusiones y tal vez llegue a otro otro sitio web o a otro canal que no nos pertenece entonces idealmente deberíamos tener marcas que sean muy transparentes en el tema de escritura de su nombre por ejemplo en redes sociales o en el nombre dominio o el sitio ya vamos a hablar de ese tema a profundidad idealmente también como estamos hablando de internet y vamos a tener probablemente muchos territorios o mercados potenciales deberíamos tener marcas que funcionen muy bien en varios idiomas no solamente marcas que sean tal vez en español sino que y tampoco solamente en inglés y que tal vez en nuestro mercado donde se habla español pues ni siquiera sean capaces de pronunciarse sino que deberíamos pensar en marcas que sean un poco más universales aquí tengo un ejemplo que es la marca Ángel para servicios de telemedicina siguiendo con la misma línea de esa explosión de servicios de medicina en internet de venta de servicios de medicina pues a través de internet aquí estamos viendo un ejemplo que es la marca Ángel vemos que cumple con todos los requisitos y es que es un nombre corto es un nombre sonoro no tiene ortografía recuerden que en los nombres que uno digita en internet para un sitio web para una página o para las redes sociales no adicionamos tildes entonces no tendríamos ningún problema si es una marca que tiene tildes porque no se van a digitar así y también es una marca que funciona muy bien en varios idiomas otros elementos que debo tener en cuenta ese nombre que estoy eligiendo como marca debe tener una disponibilidad en redes sociales bajo un nombre único miren esto es supremamente importante si ustedes eligen un nombre como marca hacen una verificación y digamos que es posible usarlo porque no hay otra marca registrada que sea igual o similar también debe mirar en redes sociales ya sea Facebook Instagram o cualquier tipo de YouTube cualquier tipo de red social dependiendo de los canales donde ustedes van a llegar a su público objetivo que esa marca tenga disponibilidad y que se pueda crear esa red social bajo un nombre único para todas las redes sociales voy a ponerles un ejemplo si estuviéramos hablando de Ángel pero solo tuviera disponibilidad por ejemplo en Facebook como Ángel Virtual pero luego vamos a Instagram y encontramos que la marca ya está usada como un nombre en esa red social como una cuenta que ya está Ángel Virtual entonces yo le pongo no sé Ángel Telemedicina para Instagram ahí vamos a ver que estamos rompiendo la identidad de marca entonces tengo que hacer una verificación que en las redes sociales también pueda usar un nombre único para todas las redes sociales esto no es una obligatoriedad por la norma recuerden que estamos hablando desde buenas prácticas también debería tener la disponibilidad del nombre dominio que ya vamos a entrar de fondo en este tema de primer nivel eso que significa por ejemplo Ángel.com el primer nivel sería después del punto de la marca como Ángel sería como Ángel.com eso hace que sea una marca pues mucho más corta o un nombre de dominio mucho más corto si yo dijera Ángel.com.co pues nuestro consumidor va a necesitar miren que ya es de dos niveles punto com.co va a necesitar mayor información para llegar a nuestra página web entonces idealmente deberíamos tener unos nombres de dominio también disponibles que solamente sea por ejemplo Ángel.pe si ya tenemos más como .com.co .com.pe miren que ya ahí se complejiza mucho más el acceso por los consumidores y también que esto es el mundo ideal o sea yo sé que no en todos los casos es posible por temas de capacidad pero también en otros sí lo es y deberíamos tener muy buenas prácticas en este sentido y es que si necesitamos salir al mercado porque vamos a lanzar una aplicación vamos a lanzar una tienda virtual simplemente pues vamos a salir al mercado con nuestra marca pero todavía no está registrada deberíamos intentar un plan A y un plan B es decir tener dos marcas para el entorno digital con reserva de redes sociales de nombres de dominio y lanzarlas pues al registro como tal en la oficina nacional de propiedad industrial en este caso en Perú en Indecopy porque estamos asumiendo un riesgo de negación recuerden que no podemos garantizar que una marca se pueda registrar así se realice una búsqueda previa las bases de datos donde están contenidas las marcas son complejas y adicionalmente en nuestra comunidad andina las marcas pueden verse afectadas por otras marcas de nuestros países Perú Ecuador Bolivia y Colombia que soliciten un derecho para ese país por ejemplo yo estoy registrando una marca en Perú y hay una marca en Colombia que es idéntica o muy parecida para los mismos productos y servicios entonces yo tomé la decisión de registrar la marca en Perú porque si bien existía una marca pues era en Colombia resulta que gracias a la comunidad andina esa marca colombiana podría solicitar una extensión de esa protección que tiene en Colombia también en Perú probando pues que tiene un interés en ese mercado generalmente es con la solicitud de su marca también en este caso en Perú entonces miren que hay unos riesgos que en muchos casos es muy difícil de prever que vayan a ocurrir entonces es muy muy importante que ustedes tengan un plan A y un plan B si van a lanzar una marca digital o una marca pues no importa que no sea digital pero que todavía no tienen un registro porque se imaginan lo que podría implicar para ustedes hacer un cambio total de toda la marca en el mundo ideal uno solo debería salir al mercado cuando ya tiene la marca concedida y así no tiene las pérdidas de inversión pero bueno en todos los casos no ocurre entonces por eso esta recomendación aquí estamos viendo un ejemplo de redes sociales unificadas como arrobaangelvirtual para todas las redes y luego un nombre de dominio como www.angelvirtual.com eso hace parte entonces de las verificaciones que deberíamos realizar como tal ya vamos a hablar de la búsqueda que vamos a tener de esas marcas que estamos creando pero como tal la búsqueda cumple un papel de doble vía por un lado que no estamos en una infracción de marca o sea que no estamos intentando sacar al mercado o creando una marca que ya le pertenece a otra persona porque ahí sí estamos en un problema muy grave entonces uno es eso que tenemos libertad de cierta forma para hacer ese uso de marca y también pedir el registro pero también como aquí vamos a hablar de búsquedas en redes sociales y en nombres de dominio también estamos viendo que realmente podamos crear unas cuentas como vimos en el ejemplo unas cuentas que puedan tener una marca unificada bueno ¿dónde puedo buscar? yo debería buscar entonces primero cuando estamos hablando que la marca no puede ser igual o similar a otra marca o a un signo distintivo que ya exista entonces debería hacer búsquedas en las oficinas nacionales de propiedad industrial generalmente digamos que ya en el en el mundo en que estamos hoy las oficinas nacionales de propiedad industrial ya cuentan con plataformas donde ustedes pueden hacer esas búsquedas virtuales y en muchos casos sin ningún costo ¿qué les recomiendo en ese caso? si ustedes no son expertos en propiedad intelectual les sirve estas herramientas les sirve para ustedes hacer una verificación breve por ejemplo ustedes pueden ingresar unos las palabras por ejemplo vamos a ver lo que estamos viendo de ángel entonces si ustedes están buscando si esa marca ya existe ustedes podrían ingresar por una búsqueda fonética una búsqueda por palabra en cualquiera de estas bases de datos la marca ángel y hacer una verificación previa de que hay pueden hacer un filtro sin embargo si ustedes no son expertos en propiedad intelectual eso podría suponer una falsa expectativa o de registro o de libertad de uso de esa marca ¿por qué? porque pueden existir como hablábamos hace un momento similitudes o marcas parecidas que nos podrían impedir el registro y ya eso requiere unas búsquedas más especializadas tal vez con otros criterios que una persona que no es especializada en propiedad intelectual tal vez no pueda ser entonces mi recomendación es que se ayuden o se soporten en las oficinas nacionales de propiedad intelectual en este caso en Colombia la superintendencia de industria de comercio en Perú INDECOPI para que estas oficinas de propiedad industrial puedan ayudarles en ese proceso de búsqueda en algunos casos se establecen unas tasas unos pagos pero son muy muy pequeños en relación a las ventajas y los beneficios que puede representar para ustedes el darse cuenta que puede registrar la marca y que no están infringiendo la marca del intercío también existen bases de datos globales donde yo puedo hacer también unas búsquedas en unos territorios más amplios que cada país recuerden que las marcas se registran y se protegen por cada país entonces pues esa es la razón por la cual generalmente hay que ir a buscar en cada oficina de propiedad industrial pero también hay unas bases de datos globales aquí estamos viendo un ejemplo que es la de la organización mundial de la propiedad intelectual OMPI donde hay una base de datos mundial que reúne las marcas que se han pedido en razón a unos se llama la regla de Madrid que son unos convenios internacionales unos tratados que nos permiten solicitar unas protecciones internacionales digámoslo así entonces ahí se pueden contener también ese tipo de base de datos de marcas internacionales donde vamos a encontrar registros de muchos países y no solamente registros nacionales entonces podemos usar también el banco de información de la organización mundial de la propiedad intelectual y también si ustedes ingresan por ejemplo una búsqueda pues obviamente acá en este caso no les voy a recomendar ciertas páginas comerciales pero ustedes pueden revisar en internet donde van a encontrar que muchas oficinas de abogados tienen páginas donde tienen muchos bancos de información mundiales entonces también con unas búsquedas por palabras cortas o simples ustedes pueden hacer unos filtros totalmente gratuitos pueden encontrar estos bancos de información tal vez de oficinas o páginas comerciales privadas pueden encontrar bases de datos de Asia de Estados Unidos de la Unión Europea de los países de América Latina perfectamente a través de búsqueda de palabras clave entonces bueno tenemos bastantes herramientas que podemos utilizar para hacer esas verificaciones frente a esas marcas que estamos creando ¿sí? recuerden que estamos desde una perspectiva de la prevención también como les mencionaba es necesario buscar en redes sociales ¿por qué? pues porque tenemos que verificar que tengamos disponibilidad del nombre de dominio que queremos o el nombre que se va a convertir en nuestra marca pero también tenemos que verificar que no exista una infracción de tal vez nombres que estén siendo usados previamente por otra persona en nuestro país o en el territorio donde vamos a estar con la marca entonces ahí yo debería verificar en redes sociales principalmente páginas comerciales no perfiles de personas porque eso digamos que nos muestra mayor informalidad y no es realmente un criterio para determinar que existe un uso de un nombre comercial como tal serio que pudiese impedir el registro de una marca o la marca que hemos elegido también deberíamos verificar en domicilio porque si encontramos en una red social que una marca está siendo usada por ejemplo queremos nuestra marca para Perú y vender en internet pero en Perú y encontramos que esa marca está siendo usada en Chile probablemente no vamos a tener un riesgo o puede ser que pertenezca a otro sector entonces tampoco vamos a tener ningún problema ¿qué problema puede haber? pues que nos esté bloqueando el nombre de la página comercial que queremos tener pero a nivel de infracción marcaria probablemente no vamos a tener ningún problema que se compartan marcas porque recuerde que la protección es territorial y también pues permite identificar riesgos si yo encuentro la marca que yo quiero registrar a una muy parecida en mi país probablemente cuando yo solicite mi registro voy a tener tal vez una oposición una demanda de oposición por el nombre comercial previo y ahí es posible que se me niegue ese registro también si estamos hablando de marcas que se refieren o distinguen aplicaciones móviles deberíamos buscar también en las tiendas en este caso por ejemplo deberíamos buscar en App Store y también en Android o en la Play Store también entonces deberíamos buscar en esas tiendas para verificar que ya no existan otras marcas que sean iguales o similares porque ahí podríamos tener un problema relacionado como tal con la tienda ya les voy a mencionar un poco más sobre eso y bueno verificar los nombres de dominio vamos a entrar al tema entonces de nombres de dominio ¿qué son los nombres de dominio? el nombre de dominio es el nombre que dirige a un sitio web para hacerlo digamos en términos más sencillos pongamos un ejemplo www.indecopy.pey ese es un nombre de dominio como tal o como estábamos viendo hace un momento www.angelvirtual.com ese es un nombre de dominio como tal el nombre de dominio es la marca en internet aunque también pues obviamente con el crecimiento y el desarrollo de las redes sociales podemos decir que también existen o que ya también las marcas en internet pueden ni siquiera tener una página web sino una página en redes sociales los nombres de dominio pues siguen teniendo mucho protagonismo porque están relacionados con la comercialización la oferta y la publicidad de nuestros productos y servicios a través de la marca que los distingue entonces es supremamente importante no tener página web casi que es no existir en el mundo digital y ya con la pandemia en el mundo del comercio entonces casi que es una obligación por eso la importancia de los nombres de dominio no pueden existir dos nombres de dominio iguales cuando estamos hablando de dos nombres de dominio iguales estamos hablando que sea exactamente la denominación o el texto digámoslo así más sencillo para ingresar o para direccionar a una página web pues porque no pueden existir pues porque entonces cómo van a direccionar a dos sitios distintos si cada uno está relacionado con la identificación de un sitio web o una dirección IP a la que redireccione entonces no pueden existir siempre tienen que ser nombres de dominio únicos ahora bien de qué se compone el nombre de dominio para que ustedes entiendan cómo deben hacer las comparaciones o los análisis a la hora de determinar si pueden usar o no una marca o si tienen disponibilidad de un nombre de dominio asociado con el nombre que eligieron para su marca muy bien pues el nombre de dominio se compone del triple W punto que básicamente es el servidor y es la dirección pues que nos indica que es un sitio en internet no tiene ninguna relevancia a la hora de interpretar si se parece o no a una marca o sea absolutamente nada el nombre de dominio simplemente cuando hablamos del triple W esa parte del nombre de dominio simplemente es un tema técnico ahí no se va a llegar a ninguna interpretación luego tenemos después del punto del triple W ahí sí tenemos la marca entonces siempre que vayamos a analizar un nombre de dominio para saber si está disponible o si otra persona ya tiene registrado alguno y si tal vez esa marca podría ser parecida a la mía tengo que analizar es la palabra que va después del punto del triple W entonces ahí ya tenemos con la marca y finalmente tenemos una extensión que lo que nos muestra también es el nivel del nombre de dominio donde aquí estamos viendo un ejemplo tenemos una extensión que es del tipo territorial y nos dicen que este es un nombre de dominio peruano entonces vemos que dice PE pero también el más común es el punto com que nació para distinguir nombres de dominio de productos o servicios o sitios web con una vocación comercial ese tipo de nombres de dominio pues es el más popular y también es el más costoso en el mercado porque precisamente pues todo el mundo tiene en su mente cuando habla de un sitio web o de un nombre de dominio pues digitar el punto com entonces mucho hay mucho consumidor o mercado que va directamente a esos sitios ¿cuánto puede costar un nombre de dominio? esa es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente porque hay mucho desconocimiento sobre este tema miren un nombre de dominio puede costar 10 dólares es supremamente económico en relación a todas las ventajas que puede representar entonces se puede comprar por internet no reviste mayor complejidad es un proceso bastante simple de dirigenciar una información y se adquiere por un tiempo determinado se hace una reserva del uso pero eso no significa que la marca esté ni registrada ni protegida eso es muy muy importante es decir tenemos una base que es el registro de la marca en la oficina nacional de propiedad industrial en este caso Indecopy para Perú y de ahí yo voy a derivar protección de mi marca en internet adquiriendo los nombres de dominio en este caso www.angel.pe voy a adquirir los nombres de dominio y voy a reservar las cuentas en redes sociales es decir no es al revés no es que si yo creo un nombre o una cuenta o una página en Facebook hago que ya pues tenga protección porque no es así entonces es muy importante que eso siempre lo tengan presente todo parte del registro en la oficina nacional de propiedad industrial y luego ya empezamos a ejercer protección en internet realizando los pasos que estamos viendo en este momento cuando hablamos de la extensión entonces estamos diciendo que puede ser un territorio pero también puede ser el propósito como el .com existen unas extensiones territoriales como .co o .co que si bien en su momento determinado se asociaron a Colombia luego de que el volumen digamos de ocupación de los nombres de dominio .com pues hace que ya se agoten ciertas marcas digamos para su registro de nombres de dominio entonces el .co o el .co que inicialmente es un registro territorial se empezó a usar también como una marca de propósito como si fuera company entonces estamos viendo que ese final como tal de la estructura del nombre de dominio nos puede decir varias cosas nos puede decir el territorio y nos puede decir también cuál es el propósito o la actividad que tiene esa marca entonces básicamente es necesario también verificar que no existan otros nombres de dominio para mi mismo país porque podría tener tal vez un problema de demandas si verifico que ese nombre está asociado a un establecimiento de comercio o a una empresa que pueda estar usando ese nombre tiempo atrás y no debo considerar en esa comparación que voy a realizar ni el servidor o sea www. ni la extensión o sea .pe o .com o .co no simplemente la marca que es lo que va entre esos dos elementos el servidor y la extensión o el nivel bueno recomendaciones para marcas de aplicaciones móviles la primera como estábamos hablando de los nombres de dominio y estamos en un enfoque para micro y pequeñas empresas desde la perspectiva de la protección preventiva ¿sí? entonces ¿qué debemos hacer? registrar nombres de dominio en varias extensiones para evitar que otra marca que sea similar a la nuestra quiera venirnos a competir o a tener una página similar a la nuestra entonces deberíamos registrar los nombres en varias extensiones por ejemplo si estamos con la misma marca de angelvirtual.com también deberíamos tener registrado angelvirtual.co angelvirtual.com .pe si yo soy una marca que está en territorio peruano en fin debería tener varias extensiones por lo menos las más populares y así estoy blindando mi nombre de dominio en internet o mi marca en internet todos esos nombres de dominio que yo adquiero los puedo apuntar al mismo sitio web o sea no es que si yo compré digamos el .com.co o el .com.pe pues ya no lo pueda queda como cuando un ingreso en un sitio web que aparece caído o sin un servidor no todos los nombres que yo compre los puedo apuntar a mi mismo sitio web y encontrar contenido entonces eso es supremamente importante en segundo lugar tenemos que garantizar que si es una marca de una aplicación móvil no infringe ningún derecho de marca en la tienda como tal de la aplicación particularmente Android es mucho más o la tienda de Play Store es mucho más flexible a la hora de hacer el análisis de propiedad intelectual de las aplicaciones móviles sin embargo iOS o la tienda como tal de Apple no tiene esa misma política y es mucho más exigente a la hora de valorar la infracción de propiedad intelectual de las aplicaciones móviles entonces es muy importante que ustedes tengan esa garantía idealmente cuando uno tiene una aplicación que por lo menos esté en trámite la marca porque si tiene un requerimiento de la tienda donde hay por ejemplo dice que hay otra marca similar pues por lo menos podemos defendernos diciendo que la marca está en trámite o bueno si ya está concedida pero si no tenemos ningún proceso en trámite es posible que nos puedan negar la carga o la publicación de la aplicación móvil en la tienda y ustedes se imaginan lo que eso puede representar básicamente la marca nunca va a nacer o sea esa aplicación móvil puede ser que nunca nazca por un problema de marca entonces es muy importante tenerlo en cuenta y ya finalmente también como recomendación de las aplicaciones tienen que considerar que hay que crear iconografías para el fondo de pantalla del dispositivo móvil aquí estamos viendo un ejemplo generalmente la iconografía que va en el fondo de pantalla no es la misma palabra si estamos viendo que normalmente las aplicaciones móviles deben tener un elemento gráfico y ahí ya estamos hablando que son dos tipos de marca que debería registrar por un lado pues el nombre y por otro lado ese elemento gráfico o ese ícono que nos diferencia tanto en la tienda como en ese fondo o en esa pantalla donde están descargadas todas las apps entonces esto es una recomendación muy importante si ustedes ponen una palabra muy extensa no va a tener diferenciación dentro de la tienda y tampoco va a tener diferenciación ya en la descarga como tal de cómo se va a distinguir por el consumidor su marca en el fondo digamos de pantalla bueno ya para finalizar entonces vamos a hablar de reclamaciones no judiciales por infracción de las marcas en internet entonces estamos en el contexto en que creamos la marca tomamos todas las medidas registramos el nombre de dominio en las redes sociales y bueno digamos que ya está todo bien y queremos reclamar porque alguien está copiando nuestra marca o tuvimos una usurpación de marca entonces ¿cómo podríamos hacerlo a través de estrategias o herramientas que no son judiciales? ¿por qué no judiciales? porque resulta que cuando estamos hablando de reclamaciones en internet tenemos un problema muy grave de jurisdicción ¿qué es la jurisdicción? pues que imagínense si yo quiero demandar una página que está copiándome o que tomó mi nombre de dominio pero es una página que está en Rusia y yo estoy en Perú o sea ¿cómo puedo hacer ese proceso? ¿a qué juez tengo que ir? ¿cómo tengo que hacer el cumplimiento de ese fallo o esa decisión? entonces vemos que puede resultar bastante complejo por eso se han inventado o han diseñado algunos procedimientos que todavía suponen un reto para el uso de marcas en internet sin embargo quiero contarles algunos o dos mejor que existen y que son importantes para nosotros como microempresarios y hacer valer nuestros derechos el primero está relacionado con nombres de dominio ¿qué pasa? si nosotros encontramos que hay otra página que tiene el mismo nombre de dominio o un nombre de dominio muy similar digamos que es Ángel Virtual pero tiene otra extensión el de nosotros es ángelvirtual.com y encontramos que el otro es ángelvirtual.pe y que tenemos una imitación tal vez de nuestros servicios están tratando de engañar al consumidor haciéndole creer que soy yo pero realmente es un competidor de mala fe entonces ¿cómo puedo yo hacer ese procedimiento para recuperar ese nombre de dominio? ¿qué tengo que tener en cuenta? entonces primero el procedimiento de recuperación de nombres de dominio se puede realizar contra CiberOcupas que es el primer supuesto y es personas o empresas que compran nombres de dominio para luego revenderlos es lo que se llama CiberOcupas acá estamos viendo un titular de una noticia que nos presentó la OMPI recientemente el 30 de noviembre donde nos hablaba que existe no bueno la OMPI como tal que ya les voy a contar sobre ese procedimiento cómo se realiza ha resuelto más de 50.000 casos de CiberOcupación y las cifras están en aumento obviamente en la pandemia de COVID-19 pues por todo el contexto que hemos venido mencionando entonces si existe alguien que compró el dominio y nos lo quiere revender eso es un acto que es considerado de mala fe también existen esto es un caso muy común y muy común también en las micro y pequeñas empresas tal vez por el desconocimiento que existe sobre estos temas digitales y es que a veces se cree que el nombre dominio pues es un proceso costoso de hacer y complejo entonces se contratan agencias de publicidad o personas que manejan marketing digital para que hagan la compra del dominio pero esas personas registran ese nombre dominio a nombre propio es decir que el propietario o el titular no terminamos siendo los empresarios que contratamos el servicio y luego al momento de no pagar tal vez la renovación de un contrato no se hace entrega del nombre dominio entonces ahí ya se presenta también un problema de una apropiación sin tener un legítimo interés o un derecho previo por parte de ese tercero que se apropia del nombre dominio y también pues puede existir un tercero que quiera generar un bloqueo de mala fe entonces yo me entero que mi competidor va a sacar un producto nuevo al mercado y yo registro los nombres de dominio para que esa persona no pueda tener el acceso al canal digital entonces todos estos son actos que pueden ser considerados de mala fe y son riesgos inminentes que uno tiene siempre frente a la pérdida o robo de un nombre dominio por eso como hablábamos hace un momento deberíamos comprar todos los nombres de dominio que se pueda con diversas extensiones para evitar este tipo de casos recordando que el costo pues de los nombres de dominio no es muy alto en el mercado ahora bien existe un procedimiento que se llama procedimiento de recuperación de nombres de dominio que entre las entidades que lo realizan está la organización mundial de la propiedad intelectual OMPI a través de su centro de arbitraje y mediación y personalmente considero que es un gran ejemplo a nivel mundial de cómo es posible solucionar los conflictos que se presentan en internet ante el problema que estábamos hablando de los territorios durante qué juez voy qué normas la que tengo que aplicar quién va a hacer valer una sentencia que se expida entonces se creó todo un modelo para el tema de nombres de dominio que parte de una política uniforme cómo funciona básicamente hay una entidad que es como la gran administradora de los nombres de dominio en el mundo que se llama corporación para la asignación de nombres y números en internet que tiene su sede en Estados Unidos y ellos lo que hacen es que dan las autorizaciones para que existan unos registradores de nombres de dominio que es donde se compran los nombres de dominio y esos registradores al momento de tener la autorización se tienen que someter a una política uniforme de nombres de dominio digamos de conflicto entre nombres de dominio y marcas o signos distintivos entonces miren que es fabuloso porque ¿cómo funciona? cada vez que nosotros compramos un nombre de dominio nos estamos sometiendo a una misma norma que es la política uniforme y los registradores también están sometidos a esa misma norma que es la política uniforme y en el caso de que se presente un problema como el que estábamos mencionando de robo o pérdida de nombre de dominio entonces vamos a poder ir a un centro de arbitraje y mediación como el de la OMPI en un procedimiento que tarda aproximadamente 40 días 50 días podemos tener una orden en este caso pues del centro de la OMPI para que el registrador tenga que devolver el nombre de dominio o ceder el nombre de dominio al que es realmente su titular de buena fe o cancelar ese nombre de dominio entonces miren que no es un procedimiento judicial que es supremamente rápido no necesita de abogado tiene un costo obviamente tiene un costo pues de los servicios que presta la OMPI pero realmente no es significativo a lo que podría suponer tener que ir a demandar una parte si yo estoy en Perú pues ir a Rusia no sé entonces puede resultar que es un gran modelo para la resolución de conflictos en internet cuáles son los requisitos para poder adelantar este proceso tenemos que tener un nombre de dominio o tiene que existir ese nombre de dominio que se apropiaron y que en principio nos debería pertenecer es confundible con nuestra marca nuestra marca tiene que estar registrada en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual ya lo habíamos mencionado si siempre es el presupuesto de todo ese es el punto de partida y también ese demandado pues tiene que estar actuando de mala fe no es que yo vi una empresa entonces estamos al mismo ejemplo yo tengo mi jurisdicción o mi mercado en Perú tengo mi marca en Perú y encontré otra marca en Rusia pues que vende otros productos y yo la quiero demandar pues para que no tenga un nombre mío parecido al mío no tiene que ser que ese demandado esté actuando de mala fe como habíamos visto hace un momento con un competidor que quiere generar un bloqueo o un ciberocupa por ejemplo muy bien ese es un ejemplo de cómo puedo yo hacer una reclamación no judicial frente a los nombres de dominio y ya voy a terminar con el tema de reclamación en redes sociales simplemente quería mencionarles que las redes sociales no son jueces que a veces se tiene una mentalidad o un concepto errado frente al alcance que puede tener una red social en cuanto a las marcas o a las marcas que tengo en una página comercial en una red social o a los contenidos que publico realmente las redes sociales o los titulares de esas redes sociales mejor tienen unas facultades muy limitadas porque ellos podrían estar violando tal vez derechos de una parte sin tener los suficientes medios para verificar cierta información o los protocolos o los procedimientos del debido proceso entonces hay que considerar eso que las redes sociales no son jueces sin embargo si es posible realizar unos reportes o reclamaciones por infracción a una marca que se pueda presentar básicamente se basa como en los criterios que ya habíamos mencionado y es que principalmente tengo que tener esa marca registrada si veo que hay una marca que me está generando una copia o una usurpación como tal de mi marca entonces yo tengo que tener la marca registrada como empresario debidamente registrada pues en un país no tiene que estar registrada en el mundo por supuesto y tiene que tratarse de productos o servicios que generen confusión por experiencia personal estas reclamaciones en redes sociales generalmente funcionan si las marcas realmente son evidentes que son copias o sea descargaron el logo de una marca lo usaron para crear una página y realmente es un infractor y yo tengo mi marca registrada previamente entonces se puede mostrar fácilmente es decir no requiere mayor proceso de interpretación pero cuando ya son parecidos cuando tal vez no son los mismos productos y servicios es muy difícil que se declare o se cancele una página por ejemplo comercial en una red social porque ahí ya tendría que entrar en una interpretación mucho más de fondo y las redes sociales no son jueces entonces básicamente tiene que ser una infracción digamos que es muy evidente para que se pueda para que pueda operar una reclamación de redes sociales por estos medios listo muy bien hemos terminado top 5 de la prevención para las marcas en internet verificar la disponibilidad de la marca en las bases de datos de propiedad industrial de las autoridades o las oficinas en los países donde voy a tener presencia verificar y asegurar si está disponible esa marca o ese nombre en internet en redes sociales asegurar también y verificar los nombres de dominio si es posible en el mundo ideal tener un plan A y un plan B de registro de marca para que luego si tenemos una negación no se nos caiga todo nuestro proceso de comercialización digital y quinto reforzar las medidas de seguridad también para evitar suplantaciones que este es un hecho pues que está ocurriendo muy seguido digamos en el tema de redes sociales y es que hay personas que están tomando las cuentas de marcas muy conocidas y pues ahí se está perdiendo todo el trabajo de posicionamiento en internet ahí pues básicamente también hay unas formas igual que estamos hablando en redes sociales de recuperación que no son a veces tan efectivas y que requerirán tal vez una intervención judicial pero hay formas de evitarlo si mejoramos nuestra seguridad de la información como tener contraseñas como mínimo de 12 caracteres tener caracteres combinados que sean contraseñas que no son fácilmente predecibles no ingresar por redes públicas entonces todas estas medidas nos van a ayudar para que no tengamos un robo de nuestra cuenta en la red social y perdamos todo el trabajo que tal vez hemos hecho de posicionamiento bueno eso era lo que teníamos para hoy respecto al tema de protección y bueno herramientas digitales para el posicionamiento y protección de marcas en internet y vamos entonces a continuar con las preguntas ¿qué tal? ¿cómo está? muchas gracias muchas gracias Adriana bueno en primer lugar felicitar por la valiosa información que has proporcionado tanto en cantidad pero sobre todo en calidad creo que ha sido muy claro lo que has dicho con muchos ejemplos como tiene que ser igual eso ha despertado tu exposición algunas inquietudes que te las voy a comentar la primera de ellas relacionada con los últimos temas de hecho han sido los últimos temas abordados los que han generado mayores inquietudes ¿no? y son los temas relacionados con estas operaciones digitales ¿no? ya sea en redes sociales en e-commerce plataformas virtuales y los nombres de dominio y la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre una marca y un nombre de dominio? bueno básicamente la marca como estábamos mencionando al principio es un signo que nos ayuda a distinguir productos o servicios en el mercado mientras que el nombre de dominio es una dirección en internet que apunta a un sitio web entonces realmente no son lo mismo pero pueden coincidir en que ese nombre que apunta al sitio web puede contener una marca protegida entonces ahí es donde esos dos conceptos encuentran un punto común y puedo ejercer unos derechos de recuperación por ejemplo ese nombre de dominio como estábamos mencionando hace un momento solo si es una marca protegida si es un nombre genérico por ejemplo zapatos.com pues no voy a poder no voy a encontrar ese punto común entre marca y nombre de dominio perfecto una segunda pregunta es ¿cuántos dominios de una página web puedo registrar como máximo? ¿dónde podría registrar esos dominios? no existe un límite yo puedo tener los nombres de dominio que quiera o sea si tengo el recurso para hacer la reserva de ese nombre yo puedo tener los nombres de dominio que quiera y eso va a ser muy bueno porque me va a permitir tener entre más nombres de dominio más protección en internet ¿en dónde tengo que hacer ese registro? bueno en un registrador de nombres de dominio existen muchos en internet voy a poner un ejemplo Godadi es un registrador que es muy común que hay que tener en cuenta y que sí me gustaría mencionar a partir de esta pregunta si nosotros nos enfrentamos a un proceso de recuperación de nombres de dominio generalmente voy a tener que hacer la demanda o esa reclamación en el idioma del registrador entonces si yo tengo un registrador en Estados Unidos voy a tener que hacer la demanda y todo el proceso de reclamación en inglés considerando que el proceso de reclamación por ejemplo de nombres de dominio es virtual entonces si lo ideal digamos que en ese contexto es que yo tuviera un registrador en Perú existen registradores oficiales y locales y así pudiera entonces en caso de que se presente alguna reclamación poder tener el proceso por ejemplo en español y eso para una micro pequeña empresa va a ser muy beneficioso en términos de costo también del proceso y también el registrador va a ser determinante si en algún momento nos vamos a enfrentar a una demanda judicial también va a ser en el domicilio del registrador o del demandado entonces tener imagínense un registrador en Estados Unidos pues va a ser muy costoso entonces uno puede tener cualquier tipo de proveedor para hacer ese registro de nombres de dominio pero se puede recomendar que tengamos un registrador local solo agregar que acá en el Perú la entidad digamos que es privada registradora de nombres de dominio de hecho todas estas organizaciones organismos que a nivel mundial registran nombres de dominio no son públicos son privados y acá en el Perú es la red científica peruana el punto PE perfecto hay una tercera pregunta también sobre el nombre de dominio dice ¿qué pasa si registro mi marca ante el Indecopy me la otorgan y cuando voy a comprar mi dominio me dicen que otra persona la tiene ¿puedo denunciar eso? sí y no como todas las respuestas de los abogados depende ¿de qué depende? de si quien adquirió ese nombre de dominio pues está actuando de mala fe si está actuando de mala fe es posible que sí como estábamos viendo en ese proceso de recuperación del nombre de dominio que se puede hacer ante la OMPI pero si es de buena fe no puedo hacer nada contra esa persona que registró ese nombre de dominio por eso la recomendación es que cuando elijamos una marca entonces vamos a reservar aún sin estar concedida podemos comprar los nombres de dominio y reservar los nombres o las cuentas también en redes sociales de manera que cuando salga el registro ya tengamos toda la protección adelantada perfecto yo me permito agregar ahí que cuando se registra una marca hay un principio que es el principio de especialidad eso significa que las marcas se registran para distinguir determinados productos o servicios creo que el ejemplo que habías puesto Adriana era de ángel para servicios de salud es decir se registra la marca para servicios de salud no ángel para un indeterminado grupo de productos o servicios entonces si puede darse el caso que cuando ángel que distingue servicios de salud acude al registrador de nombres de dominio pues resulta que encuentra un ángel pero que no es para servicios de salud sino que es para no sé prendas de vestir por ejemplo es decir un tipo de producto que no guardan ningún tipo de relación vinculación conexión competitiva con los servicios de salud entonces cuando uno cuando nosotros dentro de la comisión de signos distintivos analizamos el conflicto que puede existir entre el derecho de marca de un titular que ha registrado su marca versus el titular de un nombre de dominio hemos tenido casos de hecho hemos tratado a este nombre de dominio como un signo que se usa en el mercado y que va a colisionar con el derecho de marca en la medida que este signo induce a confusión o puede inducir a confusión a los consumidores claro para ello diremos ok si ángel está registrado para servicio de salud está registrado y el nombre de dominio ángel es para distinguir servicio de salud no 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 es para servicio de salud es para la venta de prendas de vestir ok en ese caso la denuncia del dueño de la marca no prosperaría ¿no? porque lo que nosotros resguardamos es el derecho de marca pero la unidad de medida es la posibilidad de que los consumidores se confundan o no y claro entre ángel para servicio de salud y ángel para prendas de vestir la ley misma ¿no? la normativa andina la decisión y la normativa nacional establecen criterios de confusión y criterios para determinar la similitud entre dichos signos y esos criterios determinan de que por la gran diferencia que existe entre esos productos y servicios pues no serían capaces de inducir este a confusión ¿no? luego hay otra pregunta a ver sí dice ¿a qué se refiere con registrar la marca con varias denominaciones? ¿el ejemplo de las extensiones también aplica en el Perú? si se pueden registrar todas las extensiones en nuestro país se tendría que pagar por cada registro son varias preguntas ok a ver cuando estamos hablando del registro de las extensiones estamos hablando de los nombres de dominio no como tal de las marcas recuerden esa diapositiva que teníamos ahí donde veíamos el ejemplo del nombre de dominio de Indecopy donde teníamos www luego en el centro estaba la marca y luego estaba la extensión cuando yo voy a registrar la marca voy a registrar es Indecopy yo no voy a registrar el www ni la extensión porque eso no es la marca la marca es el signo en este caso la palabra que distingue el producto o servicio en el mercado entonces si yo registro mi marca así como nos estaba mencionando hace un momento Ronald en principio voy a tener protección para cualquier tipo de uso que se haga de esa marca incluso nombres de dominio independientemente de la extensión ahora bien cuando estamos hablando del registrar los nombres de dominio en varias extensiones como .com como .cio como .pe ahí ya es a nivel de nombre de dominio o sea para lo que voy a evitar es que tal vez otras personas estén usando mi marca para un acto que pues no sea de buena fe y no tener que ir tal vez a acudir a un procedimiento ni judicial ni un procedimiento de reclamación sino que yo preventivamente registro esas extensiones tengo que registrar cada uno de esos nombres de dominio y pagar por ellos si cada uno tiene un costo tiene una vigencia y puede variar por ejemplo el dominio .com puede ser de mayor costo que un dominio como .com.co .com.pe que hablamos que era de segundo nivel entonces eso puede ser también varia el costo pero si tengo que pagar por cada uno correcto y digamos solamente para agregar algo más cuando hace referencia registrar la marca con varias denominaciones hago este comentario en caso digamos también la duda venga por el hecho de que claro una marca puede estar compuesta por una palabra pero también podría estar compuesta por un conjunto de palabras una frase hay marcas que son a la verdad bastante extensas hay algunas frases que al ser frases frases publicitarias se registran como lemas comerciales o eslogas pero también una frase puede formar parte de una marca o convertirse en una marca registrada de igual forma si la pregunta viene por el hecho de que yo tengo una marca por ejemplo algo que ha ocurrido mucho en la pandemia en la pandemia hay ciertos negocios que por estas órdenes de confinamiento que involucraron el estado de emergencia para prevenir el contagio muchas empresas dedicadas a un rubro específico como por ejemplo restaurantes tuvieron que cerrar y entonces estas empresas tomaron un nuevo rumbo un nuevo giro en su negocio y en lugar de esta vez abrir su establecimiento que podía ser un café podía ser un restaurante lo que hicieron era abrirlo como un supermarket un supermercado una tienda una bodega entonces digamos que en ese tipo de casos de hecho la marca que tenía previamente registrada que era para un rubro específico si es el caso de restaurante de pronto termina incursionando en un rubro absolutamente distante que es para lo que es la venta de productos de supermercado y en tal sentido si se aconseja en ese tipo de casos registrar estos nuevos cambios porque de hecho aunque estimamos de que esta nueva normalidad podría tomar bueno tiene digamos transitoriedad eso es lo que esperamos aunque algunos dicen que esta nueva normalidad ha venido para quedarse y permanecer y de alguna forma lo cierto es que hay que proteger todas las variaciones de las marcas las marcas a veces por adaptarse a las nuevas demandas y a los nuevos hábitos de consumo terminan variando en la práctica entonces si es importante el registro de estas variaciones para poder apropiarse de ellas la quinta pregunta es ¿cuál es el costo del registro de una marca más elementos gráficos que comentaba Ariana ¿se puede realizar de forma virtual en el contexto de pandemia actual? bueno voy a dejar las dos preguntas para Ronald específicamente para que lo revisemos en el contexto de Indecopy pero quisiera simplemente mencionar que depende del tipo de marca pues hay que digamos que definir cuál es el registro que se va a solicitar pero en un ejemplo una cosa es una marca que consiste solo en un nombre donde tenemos una marca que es nominativa también si tenemos por ejemplo el registro del ícono ese ya no es una marca nominativa sino que puede ser una marca figurativa es decir depende del tipo de marca miren que no es lo mismo no es el mismo signo así pertenezca al mismo empresario a veces se tiene la idea de que por ser un empresario pues puede agrupar en un registro como todos los signos que tiene y no eso no es así porque cada uno pues tendrá una interpretación una aprobación por la oficina como tal entonces eso es importante pues considerarlo y tenerlo en cuenta y también pues que hay marcas mixtas que son yo creo que las más populares donde se reúne tanto el elemento nominativo como un elemento gráfico y hay un solo pago pero si yo quiero hacer registros por cada uno de los elementos tendré que pagar y ya ahí sí Ronald nos ayuda con las dos preguntas de costo y de trámite virtual correcto bueno hay una tasa que es un derecho administrativo que se paga por el registro de marca que es de 539 soles hasta hace algún tiempo estamos hablando hace año y medio dos años tal vez los costos de registro de marca eran mayores porque la ley exigía que se tenía que hacer una publicación en el diario oficial del peruano y el costo del registro en este diario oficial físico oscilaba entre los 300 500 a veces 1000 soles dependía de la extensión el tamaño y la complejidad que tenía la marca entonces en promedio más las asesorías que solían requerirse en promedio el registro de una marca pues superaba los 1300 soles aproximadamente estamos hablando de algo de unos 500 dólares sin embargo hoy por hoy se ha creado uno una gaceta de propiedad industrial que es un boletín electrónico este boletín electrónico permite la publicación gratuita a costa Indecopy se encarga de la publicación de la solicitud que es parte del trámite del procedimiento establecido así en la normativa se ha creado una plataforma de asesoría que también es una plataforma de asesoría gratuita que es la plataforma de asesoría en materia de marcas también lo hay para derecho de autor e invenciones esta asesoría es una asesoría para emprendedores y eso permite de que cuando exista un emprendedor que tenga la intención de registrar una marca de repente ya la usa o de repente la tiene simplemente en mente se acerca a esta plataforma y hoy por hoy es una plataforma virtual acorde a tono con los tiempos acude a esta plataforma virtual que es plataforma de asesoría se puede googlear de copy y va a poder entrar a ella y en esta plataforma se le va a dar la orientación necesaria y acompañamiento técnico para poder obtener el registro de una marca la tasa es el único costo que se está pagando que decía que es 539 soles que eso es un aproximado de unos 140 dólares que vendría a ser básicamente el único costo si una marca está compuesta por palabras y también tiene un logotipo porque muchas palabras acá en Perú es muy conocida por decirlo Donofrio y tiene todo un logotipo una combinación de colores y por supuesto la palabra Donofrio por poner un ejemplo y uno quiere registrar una marca no Donofrio obviamente sino algo parecido en cuanto al concepto me refiero solamente tiene que pagar por una tasa el registro ahora si uno como suele ocurrir escoge una marca en un primer momento y luego con el tiempo uno dice oye pero yo quisiera agregarle un nuevo logotipo mi comercio y el mercado ha evolucionado por otro rumbo si yo quiero agregarle un logotipo a mi marca que antes era una palabra entonces ahí sí habría que en este cambio de forma de la marca habría que obtener un nuevo registro y se puede hacer de manera virtual sí existe una plataforma virtual para el registro de marcas esta plataforma virtual de repente para no decirlo así simplemente de manera teórica puedo dejar luego los links para que la escuela los pueda proporcionar proporcionar no solamente el de el buscador de marcas que también ha mencionado Adriana el busca tu marca es una herramienta excelente muy amigable muy sencilla si tú tienes una marca y quieres saber si está registrada por alguien entras a busca tu marca y ahí vas a poder encontrar todas las marcas que han sido solicitadas o registradas con anterioridad si aún así no te queda muy claro clara esa información que te arroja este buscador de busca tu marca entonces puedes ir a la plataforma que les mencionaba de asesoría donde profesionales que son especialistas en materia de signos distintivos van a dar un acompañamiento técnico y por último una vez que uno ha decidido cuál es la marca a solicitar pues puedes acudir a esta plataforma virtual que como refiero voy a entregar el link para que la escuela lo pueda proporcionar luego hay otra pregunta ¿a quién recurres para hacer tus reclamos en redes sociales? Bueno habíamos mencionado que pues hay dos vías digamos que principalmente uno si es evidente la infracción que existe respecto por ejemplo a un derecho de marca es posible acudir ante la misma red social y ellos van a revisar la información y decidir si efectivamente hay lugar a cancelar por ejemplo la cuenta o retirar el contenido como les mencionaba pues las redes sociales en sí mismo los titulares no son empresas que sean jueces si tienen un deber de cierta tienen cierto deber de actuar con diligencia frente a estos temas pero no son jueces como tales que puedan tomar una decisión de fondo frente a esto ya si se toma la decisión por ejemplo por la red social de que no hay una infracción o hay que dirigirlo directamente ante un tercero habría que acudir entonces ante un juez y eso ya es otra cosa muy compleja porque ya tenemos un elemento internacional detrás de la infracción ¿qué pasa? vamos a poner un ejemplo yo voy a hacer una reclamación una demanda ante una empresa de Estados Unidos que está copiando mi marca o una empresa asiática que pasa muchísimo yo personalmente he tenido muchos casos de infracción en Asia entonces ¿dónde debería adelantar esa reclamación o esa demanda? pues inicialmente tendría que hacerse en el domicilio del infractor entonces tendríamos que irnos ante un juez en Estados Unidos y luego digamos que se obtuviera una decisión favorable y tengo que hacerla valer en un domicilio específico pues tendría que pedir el reconocimiento de esa sentencia entonces básicamente de pronto para no enredarnos y no ser muy técnica como en el tema todavía hay que trabajar mucho en este tema de reclamaciones por infracciones en internet en este caso pues de propiedad intelectual porque no todavía no existe una jurisdicción mundial o sea no es que hay un organismo donde yo pueda ir y allá se resuelven todos los conflictos por infracciones a la propiedad intelectual cada país es soberano tiene sus propias normas su poder digamos en su territorio entonces no es un tema quizá tan simple de llevar me permito agregar en el caso peruano nuestra norma es la 1075 y esta ha sido modificada hace un año y medio para poder entregarle a la comisión de signos decisivos la potestad de exigir a plataformas virtuales como por ejemplo las redes sociales o las plataformas de e-commerce como OLX Mercado Libre Marketplace de Facebook entre otras exigirle que adopte acciones de colaboración para la baja o sea para digamos cerrar anuncios o tiendas virtuales de establecimientos donde se virtuales me refiero a establecimientos virtuales donde se venden productos con una marca infractora es decir si yo tengo he registrado una marca y sé que en Mercado Libre están vendiendo mi marca pero sin mi autorización o sea se trata de productos que yo no he marcado es decir no son productos legítimos sino que a alguien le gustó mi marca y la está aplicando para sus propios productos que son productos que compiten con los míos entonces yo puedo acudir a la comisión de signos distintivos y la comisión de signos distintivos puede exigirle a Mercado Libre que dé de baja esos anuncios dé de baja ese establecimiento virtual porque finalmente este tipo de plataformas son como una especie de mall virtual una galería virtual y cada uno de estos espacios son una especie de tiendas o stands virtual puntos virtuales Mercado Libre lo que tendría que hacer es dar de baja este tipo de tiendas virtuales de hecho tenemos un convenio de cooperación suscrito con Mercado Libre para que este sistema de colaboración sea mucho más rápido mucho más ágil y en efecto nosotros lo que venimos haciendo en defensa de las marcas es poder acudir a este convenio en el marco de este convenio de cooperación interinstitucional suscrito repito con Mercado Libre para poder dar de baja estos anuncios de manera muy rápida y muy sencilla algo que es importante es que Mercado Libre o todas las otras plataformas no son denunciadas por el Indecopy sino que actúan como un colaborador digamos del Indecopy dado que ellos tienen los recursos técnicos dado que es su propia galería virtual para dar de baja esos anuncios Ronald yo tengo una pregunta en ese tema el procedimiento que se adelanta entonces ante Indecopy o ante la comisión es un procedimiento administrativo o es ustedes tienen funciones jurisdiccionales en ese tema es un procedimiento administrativo sancionador trilateral sancionador es un procedimiento donde el titular del registro de marca presenta decimos denuncia que tiene cierta connotación judicial pero realmente es una solicitud digamos de intervención administrativa y la comisión tiene potestades de dictado de medidas cautelares como también tiene potestades de dictado de medidas definitivas como el cese de uso ordenar el cese de uso de los signos infractores de la importación de los productos la exportación y por supuesto tiene como potestad la imposición de sanciones multas de hasta 150 UIT que estamos hablando que eso es más o menos como unos 180 mil dólares más o menos aproximadamente por buscar una equivalencia en dólares fabuloso y no sé cómo estamos con el tiempo sino que hay varias preguntas dice también también es infracción usar fotos de otras marcas también es infracción usar fotos de otras marcas me refiero a fotos de mi producto o servicio o sea no se refiere a fotos de marcas sino se refiere a fotos de producto o de servicio no sé si si se entiende la pregunta bueno realmente si estamos hablando de fotografías y no de marcas estamos ya en el campo del derecho de autor y si efectivamente si estoy usando fotografías de un tercero que yo no tengo ningún derecho de uso de autorización para poderla subir en una red social por ejemplo un sitio web si existe una infracción pero ya no es por marca sino por derecho de autor correcto existe esta figura de la obra fotográfica inclusive cuando no tiene un grado de originalidad también es protegido como un derecho conexo e igual es protegible por el derecho de autor bueno hay una pregunta más que me la he saltado porque creo que está más dentro de mi campo y es sobre estaba por acá ¿cuál es la definición de mala fe? ¿no? y claro la definición de mala fe o de buena fe probablemente es uno de los desafíos jurídicos más grandes sí es digamos que percibimos de qué trata cuando hablamos de buena fe sabemos de qué estamos hablando ¿no? y cuando hablamos de mala fe por supuesto en sentido contrario ¿no? pero cuando hablamos de buena fe hablamos de un arquetipo de conducta ¿no? de conducta leal de conducta honesta que en materia de marcas eso significa que si tú solicitas el registro de tu marca se supone que lo solicitas para fines leales y honestos ¿no? pero hay quienes solicitan el registro de su marca no con esos fines sino para poder limitar restringir o perjudicar la competencia de alguien ¿no? muchos casos son muy comunes los casos en donde por ejemplo se traen productos del extranjero con una marca nadie la tiene registrada ¿no? y de pronto son varios los importadores los que registran los que perdón importan estos productos con cierto éxito ¿no? terminan terminan teniendo éxito en el consumo de estos productos y uno de estos importadores dice ah ya como nadie la tiene registrada y es un producto exitoso voy a IndeCopy y lo registro ¿no? entonces y luego que lo registro los siguientes pasos los denuncio a todos con la finalidad de impedirles la importación de esos mismos productos que venían siendo importados libremente ¿no? entonces ahí diremos que ese registro es un registro de mala fe porque ha sido obtenido con el único fin de perjudicar la competencia de otros claro esto no solamente se tiene que alegar ¿no? porque hay un principio que es de presunción de buena fe es decir la buena fe de todos los agentes del mercado se presume y la mala fe hay que probarla ¿no? entonces pero en la medida que se pueda probar ¿no? por ejemplo alguien prueba la anterior el denunciado prueba la anterioridad de sus importaciones uno dice oye este señor es un adveneizo yo soy el primero en traer las importaciones al Perú ¿no? con esta misma marca es más el diseño yo lo mandé a hacer y acá están las comunicaciones por correo electrónico ok probada la mala fe entonces el resultado es la declaración de nubilidad yo creo que parte del programa es que haga como una especie de resumen no sé si estoy a tiempo o no me dirá José si me da el go bueno de hecho Adriana ha sido muy clara y ella terminó su exposición haciendo el resumen ¿no? de la ciudad así que por ahí podría decir estoy exonerado pero en todo caso quisiera destacar un aspecto de las cosas que ha dicho por ejemplo lo relacionado a los a los tipos de marcas ¿no? en especial las marcas no tradicionales ¿no? como por ejemplo en el caso de las de las marcas de colores ¿no? también existen otros tipos de marcas no tradicionales que que están muy ajustadas a este nuevo contexto ¿no? que es un contexto virtual que antes no tenían probablemente tanto auge porque hay muy pocas marcas que son las marcas de movimiento ¿no? que son marcas que que en lugar de una una marca común y corriente como siempre la hemos concebido es un logotipo estático ¿no? es como las fotografías que son una imagen estática ¿no? bueno las marcas en movimiento no son una imagen estática sino es una imagen multimedia que tiene un movimiento determinado tiene un movimiento específico ¿no? en en tiempos pre-pandemia ¿no? sin el auge que ahora existe en e-commerce probablemente eran marcas futuristas pero hoy en día que las marcas se están presentando principalmente y se ofertan y compiten en redes sociales en plataformas virtuales en páginas web creo que el uso de este tipo de marcas multimedia también se conoce o marcas en movimiento también son una buena herramienta que deberían tomarse en consideración tenemos no tengo en este momento de ejemplos como para proporcionarlos pero que son marcas que básicamente van mostrando el movimiento a veces la evolución de una marca ¿no? que también a veces puede servir para estos casos en donde hay algunas marcas que les había mencionado el caso de Mercado Libre ustedes recordarán que hasta hace tan solo unos meses la marca Mercado Libre se caracterizaba por tener dos manos que se entrecruzaban ¿no? color logotipo color amarillo y dos manos que se dan se dan la mano pero que a partir de la pandemia en lugar de ser dos manos ahora son dos codos que se juntan ¿no? entonces imagínense una marca que muestre esa evolución ¿no? de cómo por razones de empatía de ponerme en el lugar de mis clientes de mis consumidores entonces yo he cambiado mi marca ¿no? y ahora estamos juntos porque más o menos el eslogan de Mercado Libre es que estamos juntos en esto y lo estoy parafraseando ¿no? y vamos a salir juntos de esto ¿no? entonces eso era un comentario otro comentario sobre las recomendaciones como buenas prácticas en efecto hacer hincapié o que ya lo hizo también Adriana de todas maneras no está de más la insistencia para registrar una marca hay ciertos requisitos que básicamente el requisito de la distintividad ¿no? el ser creativo el generar una marca creativa o ingeniosa no son requisitos que establezca la ley ¿no? sin embargo son buenas recomendaciones son buenos consejos son buenas prácticas como dice Adriana porque cuando uno escoge una marca ¿no? digamos a veces el proceso de creación de la marca muchos empresarios o la gran mayoría no se lo toman muy en serio y dicen bueno ¿qué marca? ya lo que fuere el nombre de mi mamá el nombre de mi hijo ¿no? y entonces la marca es Pepito ¿no? y cuando y no van primero a hacer su búsqueda del registro de marcas o en busca tu marca ¿no? sino que ya empiezan a mandar a hacer las etiquetas empiezan a a producir el artículo y a comercializarlo y a publicitarlo y se meten en la red en todos lados y luego dicen bueno ¿qué falta? vamos a Indecopy van a Indecopy y encuentran pues que esta marca es irregistrable por distintas razones una de ellas es porque probablemente sea confundible con otra ¿no? o porque termina siendo un signo carente de distintividad ¿no? entonces la mejor manera ¿no? porque porque a veces los emprendedores pueden decir oye pero qué complicado ¿no? o sea es casi una ruleta rusa ¿no? el tener la suerte de de elegir una marca que no esté ya previamente registrada no es tanto así porque si tú te pones creativo ¿no? si tú le pones empeño e ingenio a esa etapa que es la etapa de creación de la marca el resultado siempre va a ser una marca que no como decía Adriana de fantasía ¿no? que no va a tener problemas con el registro bueno por lo menos vas a reducir enormemente los riesgos de confusión ¿no? nada es absoluto ¿no? entonces eso es un buen este un buen consejo que nos ha dado Adriana y bueno ya muchas cosas que había apuntado como para agregar se han venido diciendo a raíz de las respuestas que Adriana y por ahí me he atrevido también a complementar a la hora de las preguntas entonces simplemente agradecer nuevamente a Adriana por 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 su excelente exposición por su claridad por su tiempo y y a la escuela por la convocatoria y en especial a al auditorio que hoy día nos está siguiendo muy atento y es prueba de ello son todas las preguntas que espero no hayan quedado ninguna en el tintero y si acaso eso ha ocurrido pues existe el compromiso de seguir respondiéndolas con posterioridad gracias y adelante José muchísimas gracias Rony la verdad que sí fabulosa la exposición de Adriana y perfecta también tu moderación me ha gustado mucho este intercambio que han tenido ustedes ¿no? este y este tintero virtual en realidad puede traer muchas preguntas en el futuro ¿no? y yo me ponía a escucharlos como como este mundo digital esta era digital nos ha venido cambiando la vida ¿no? estos conceptos de marcas de de connotaciones que ya se venían viendo en la revolución tecnológica han avanzado progresivamente por ahí aquí en Lima hace unos un par de meses se hablaba de que al menos en lo que es e-commerce habíamos avanzado ocho años más o menos en una época antes de la pandemia y es que es cierto ¿no? porque estos temas relacionados a la economía colaborativa a los marketplace en realidad han venido a atraer no a atraer han venido a reactivar conceptos que ya comenzaban a despegar conceptos de obligaciones conceptos de esta impresión de los consumidores al momento de abrir este el internet de entrar un aplicativo etcétera ¿no? este y sí pues yo yo la verdad me siento muy contento por esta por estas palabras esta capacitación que ustedes nos han dado y hay varios temas ahí que que siguen dando vueltas por ejemplo este tema de la buena fe ¿no? claro pues el tema de la buena fe este y que nos van a impulsar a poder eh eh avivar la jurisprudencia avivar las conversaciones jurídicas y que seguro todos nuestros amigos han disfrutado sin más nuevamente eh agradecerles por esta brillante exposición por esta brillante capacitación e invitar también nuestros amigos a nuestra próxima actividad académica en temas de reactiva indecopia y reactiva MIPES y relacionado por supuesto a los temas de propiedad intelectual tenemos este este martes 15 de diciembre medio mes falta poquitos días para navidad un tema muy interesante que es la reactivación económica utilizando herramientas de derechos de autor para la industria textil desde ya pueden ustedes inscribirse amigos aquí en el link que aparece en el chat también pueden hacerlo a través de la página web justo lo que ustedes están hablando en este caso de la escuela www.escuela guión medio indecopy.edu.pe ¿no? y también las redes sociales del indecopy que es indecopy oficial en facebook por ejemplo también se encuentra este link para que puedan ver en el programa para que puedan registrarse y por qué no comentarle a todos sus amigos a todos sus colegas a todos sus vecinos o nuevos emprendedores que que tenemos esos cursos disponibles para ustedes y que permiten al finalizar después de unos días porque son como ustedes han visto diferentes actividades unas constancias con firma digital que llegará a sus correos por eso siempre les pedimos que consigne muy bien el correo muy bien el nombre en registro al Zoom porque ese es el nombre que va a aparecer en sus constancias sin más amigos este gracias Ronald muchas gracias Adriana gracias a todo el equipo de la Escuela Nacional del Indecopy a las áreas de propiedad intelectual sin las cuales no se nos nos hubiese hecho posible esta serie de webinars que aún continúan ¿no? y también por supuesto al apoyo de OMPI que gracias a a quien contamos con invitados tan importantes tan claros tan didácticos como él es la doctora Adriana Rave sin más me despido a todos ustedes los esperamos entonces el día martes 15 de diciembre a esta misma hora y por el mismo canal muchas gracias amigos nos vemos muchas gracias hasta luego hasta una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias Adriana chao José a ustedes gracias Ronald de nuevo gracias gracias gracias